De mañana Ponderación excesiva de sus méritos reales Conversión del hombre de una personalidad histórica en un fetiche La base tórica del culto La personalidad radica en la concepción idealista de la historia Según la cual el curso de esta última No es determinado por acción de las masas del pueblo Sino por los deseos y la voluntad Sobre todo de los grandes hombres Caudillos, militares, héroes ideológicos destacados Si en pantalla hay alguno de estos Si recordamos y hacemos historia Pensamos un poquito en la antigüedad César del imperio romano José Stalin de la unión soviética Adolfo Hitler en Alemania Saddam Hussein en Irak En República Dominicana Rafael Leonidas Trujillo Y nos quedamos con este último Rafael Leonidas Trujillo Recuerdan ustedes muy bien el cuadro con su fotografía Que había que tener obligatoriamente en las oficinas y en las casas Yo tengo una placa Yo tengo una placa que dice Aquí manda el jefe Todavía la conserva la placa Y hace muchísima gente La memoria de Rafael Leonidas Trujillo se ha revivido Y cada vez más Sobre todo Ahí vemos Hitler Lo revive su nieto ahora Que está aspirando a la presidencia de la República Una locura de estas que se ven en nuestro país Pues el Rafael Leonidas Trujillo obligaba a la gente a eso A que le tuvieran un culto de la personalidad Que le rindieran a sus pies Le rindieran y quisiera lo que le mandase Esto lo vemos y ha sido uno de los grandes elementos a imitar Que ha hecho muchísimo daño a la gente Y los políticos dominicanos han seguido esa línea Por eso ustedes ven que en las oficinas públicas En la mayoría de estas está la foto del presidente de la República Y así en muchísimas casas Como culto a la personalidad Y muchos alcaldes han cometido y han seguido la misma cultura del culto a la personalidad De hacer esa reverencia al nombre, a la imagen Como si fuese lo ideal, lo más grande Y lo vemos ustedes entonces que la ponen en todos lados En cosas adquiridas por recursos del pueblo Recaudado con el pago de nuestros impuestos Una locura total Aquí hemos criticado desde el 2011 que abrió de mañana Hemos criticado eso y lo hemos dicho muy fuertemente Recuerdo que el alcalde de entonces En ese momento acá en San Francisco Macorís Félix Él tenía en todos los camiones de basura su imagen Y en cada una de esas vallas movibles que se pone para aquí Está trabajando también una foto de Félix Luego más adelante En su último año pues cambió esa imagen Y ponían entonces hombre trabajando Y ya no aparecía tanto la foto por todos lados Las críticas han sido severas en el país completo Con toda la razón porque no es necesario Esto no le suma absolutamente nada al político Al contrario, le resta bastante El querer venderse como la imagen Como lo todo, como el que hay que seguir Pero claro, usted lo ha hecho con el recurso suyo Donde ha puesto esa imagen, esa valla No, lo ha hecho con recursos del pueblo Por tanto no tiene el derecho a hacerlo Yo aplaudo que en el día de ayer haya sido entregado a Intenares Unos modernos camiones compactadores Como paso importante, dicen en la nota que han publicado Para resolver la problemática de la basura Hay en pantalla algunos todavía De esos que le debemos este culto a la personalidad Que los políticos adoran ese Que le van a glorien y que su rostro aparezca donde quiera Claro, pero políticas públicas elaboradas Con los recursos del pueblo Pues le decían que en Intenares Y en el WhatsApp tengo las imágenes Jorge Luis, por favor, me apoyas ahí De un equipo, marca MAC, año 2009 Con capacidad de 25 toleradas Y adquirido en Estados Unidos A un costo de 2.117.500 En el día de ayer fueron entregados esos camiones Dos camiones Y estuvo presente el diputado Afit El que era entonces gobernador Luis Yapur Regidores y demás autoridades Que lo aplaudo esto Enhorabuena Hacían falta Ojalá y lleguen muchísimo más Lo que me asombro y me preocupa De mi amiga Andreina Que haya permitido que le hayan puesto la foto de ella Al camión Sabiendo ella y lo inteligente que es Pero parece ser Se dejó mal asesorar Que eso es incorrecto Por múltiples razones Y una de estas es que los recursos De que fueron comprados ese camión Fueron con los recursos De la administración pública Del dinero que le llega a ellos Gestionados Fueron comprados en Estados Unidos Según explicó ella En sus palabras No es lo que se va a ensuciar Ese camioncito cargando basura ¿Qué hace una foto de una dama tan hermosa? Una mujer tan hermosa Trabajadora con un historial social Conocido por todos Se dejó mal asesorar Es lo que yo entiendo No le veo ninguna razón Yo creo que sí Que lo debiera quitar Porque que mejor ponga Donado En la gestión de Andreina Y la fecha y todo En texto Pero su imagen Creo que no debió Nunca permitir Que se la pusieran ahí Ella misma condujo su camión Hicieron su caravana Como es costumbre Cada vez que llevan Un equipo nuevo En Tenare Aplaudo la adquisición De estos camiones Pero veo muy mal El ponerle las imágenes De la autoridad Del momento Que claro Ellas dirán Bueno pero lo han hecho otros Si pero porque otros Utilicen y den seguimiento A una mala práctica Yo debo seguirla No Debemos marcar la diferencia Y entender Que los recursos Aparte de Ven administrados También debemos Brindarle imagen Correcta De estos usos Y no creo Que merezca eso La pena De colocarle La imagen de ella A esos camiones Una locura A la alegría De Tenare De tener Una inversión Esos dos camiones Por la necesidad Pero le tengo que advertir Suponemos que Esos camiones Van a rendir Una labor De limpieza Aseo De la ciudad Y con solo uno Que tiene capacidad Para 25 toneladas Algo así Creo Un poco O entre los dos No si Va a solucionar El problema Supuestamente Van a solucionar El problema Pero el problema Lo van a solucionar Para tenerlo dentro Del camión ¿Dónde irá Esa basura? Porque Tenare No tiene Están trabajando En un sistema Regional A través de Están trabajando Aquí Tienen una alianza Y se está Tenare está vertiendo Aquí Tenare está vertiendo Aquí Y se está cumpliendo La orden De que cada Municipio Que usa el vertedero Pague su importe Por el uso Me han dicho Que no Y que No tienen Forma Incluso Escuché Un comentario De De que es un problema Que no ha podido Accesar La misma Móvil Soluciones Y que el ayuntamiento Entonces no está Recibiendo el pago Que debe Hay un contrato Bueno Pero creo que Móvil Soluciones También Influenció En la compra De esos dos No sé Tuvo algo que ver Pero enhorabuena Que llegaran los camiones La cuestión A criticar Es Insisto La imagen Colocada En esto No le veo Razón de ser Ojalá Y luego Lo cambie Bueno Cambiamos radicalmente De temas En el día de ayer El presidente Medina Emitió varios decretos Desde el setenta y cuatro El setenta y ocho En cada uno En el primero Que fue el setenta y cuatro Y en dieciocho Pues solo voy a destacar Algunas personalidades No lo voy a leer Algunos completos En este El primero que cambió Fue a Luis Henry Molina Bueno Lo designó Como presidente Del consejo directivo Del Instituto Dominicano Telecomunicaciones El Indotel La sustitución Del licenciado José Manuel Del Castillo Sabiño Esto ha sido Bien cuestionado Porque según dicen Castillo Sabiño Había realizado Y ha realizado Una buena labor Dentro del indotel Pero que pasa Con Castillo Sabiño Que pasó Porque lo cambiaron Cuando él estaba En industria y comercio Fueron cuatro resoluciones Que emitió A favor de los importadores De gas Que se llevaron Del dinero De todo el pueblo dominicano Más de diez mil Millones de pesos En cinco años Y ese 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 funcionario No debió De ser funcionario Más Y lo premiaron Con Indotel Que bueno Que lo quitaron En el artículo Cinco De ese mismo Decreto Setenta y cuatro Dieciocho Pues Designa El licenciado Juan Rodríguez Nina Queda designado Como miembro Del consejo De administración De corporación Dominicana De empresas Eléctricas Estatales Entre otros El otro decreto El otro decreto El setenta y cinco Dieciocho Solo estoy destacando Algunos No estoy leyendo Cada decreto Tiene cinco Y seis Y siete Artículos Y cada artículo Designa una persona Entonces Solo voy a destacar Algunos principales En el setenta y cinco Y en dieciocho Pues destacable Es el cambio Del licenciado Chanel Mateo Rosa Chupani Que estaba En salud En Lo ha cambiado Quedó designado Como director Del servicio Nacional de salud Y estaba en Senasa O sea Lo ha ascendido En sustitución De Nelson Rodríguez Que temprano En la mañana Había puesto Su renuncia Pero quedó Como asesor Claro Eso tenía ya semanas Sonando ese cambio Pues ha sido designado En el artículo dos La doctora Mercedes Giovanna Rodríguez Silver Fue designada Entonces En el seguro Nacional de salud En Senasa En sustitución De Chanel En este mismo En este mismo decreto El señor Duarte Contreras Contrera Quedó designado Como director General De ganadería Del ministerio De agricultura En sustitución Del doctor Bolívar Toribio Pero también El mayor médico Del ejército De república Dominicana La doctora Orquídea Altagracia Capellán Quedó designada En el consejo De administración De autoridad Puertaria Puertaria En el 76 Decreto 76 18 Vamos a destacar aquí Algunos de los cambios El señor Félix De los Santos Fue designado Subdirector En Inapa La señora Acción Mara Payano Pérez Designada Viceconsul En Nueva York José Ricardo Rojas Designado En la junta Monetaria De sustitución De Héctor Rizek Chaval Y quedó El retiro Voluntario Sí Héctor Don Héctor Rizek Llevó una vida En la junta Monetaria Creo que Es uno De los Que permanece Más largo Tiempo Un empresario Nuestro Un Altruista Un Motivador Y que ya Por su edad También Entendía Que debía Descansar Un poquito Me quedan Dos secretos Más El 77 18 De aquí Destacar Destacar En este El señor Bienvenido Almanza La foto Está en el WhatsApp Es el nuevo Gobernador De la provincia Hermana Mirabal Sustituye a Don Luis Esto sorprendió Muchísimo A la provincia Hermana Mirabal Sobre todo Porque muchos Entienden No había razón De sustituirle Este es Hermano De un ex Regidor En el periodo De Valentín Él era Es O era No sé si todavía Del equipo De Leonel Fernández Trabajó En el segundo periodo De Leonel Fernández Allá En Hermanas Mirabal Como interior Y policía Representante interior Y policía Y ahora entonces Ha sido designado Como gobernador Ha sorprendido Totalmente La designación De bienvenido Almanza En sustitución De Don Luis Chapur Luis Chapur Ha hecho una labor Importante allá Pero bueno Insisto Ha causado Muchas sorpresas En el momento En que se ha hecho Este cambio En el decreto 77 El articulado 5 Pero en ese mismo decreto También el presidente En el articulado 1 El señor Rafael Jiménez Quedó designado En la bajada De la República Dominicana En Canadá Pero también Va el señor Edinson Mateo Quesada Quedó designado Consulado en la República Montreal Bueno El último Bueno El otro El 78 A ver si Si no se me extra Papelado Quedó aquí No Tiene el 78 Ahí mismo Entonces ahí Quedó designado Alejandro González En el Consejo Del CEA En sustitución De Carlos Ferreras También José Saldaña Designado Ministro Consejero Y encargado Consular En Chile Y a Mauri Reina Quien fue nombrado Ministro Consejero En Colombia Estos fueron los decretos A mi me gustó Es una síndesis De algunos Lo de la vice El viceministro De la juventud A mi me gustó A mi me gustó Que cumplió Tres meses de prisión Por golpear a su esposa Y el otro Andrés Bocio Que está en Anzapitre Haití ahora De consulado Bocio fue el que Ese fue el que Lo cogieron Con 15 haitianos En su jipeta Oiganme Oiganme Ya no va a tener Que hacer tráfico Lo cogen con 15 haitianos En su jipeta Traficando haitianos Ese le gusta Y lo ponen De consul Y lo premian A ese escenario Nueva vez Así que estos decretos Darán mucha agua Que beber Darán mucha agua Que beber Todos estos días Y como le decía Hace un ratito No fue tal remeneo Como se esperaba Y primera vez Que se anuncian Los cambios Porque el gobierno Anunció que iba a haber Cambio Y se esperan siempre Para esta fecha Con motivo A la locución Del presidente Del 27 de febrero Pero nunca habían sido Anunciados Ya hay muchas expectativas Y se espera Que ocurra mucho más Para que el remeneo Sea sentido Esto simplemente Ha sido Algunos caloncitos De ramos Que ha hecho El presidente Medina En los minutos Que me quedan Del tema Pues Dar seguimiento A uno sumamente Fundamental A nivel internacional Y ha sido La muerte De los 17 jóvenes A manos De un jovencito Que tenía problemas De salud Que estaba Con algunos problemas Padecidos De una campaña Que le dio Que le dio Muchísimos millones De dólares Para que Hiciera su campaña Pues le devolviera Los favores Y si usted lo está Devolviendo Donald Trump Dice que sigue Apoyando a la sociedad Del rifle Ellos Los jovencitos Adolescentes Le están haciendo El llamado Presidente Va a permitir Que siga muriendo Gente Por usted Estar Devolviendo Un favor Hay que tomar Una lucha Constante Y empoderarse Y eso es lo que Están haciendo Estos jovencitos Y han hecho Un llamado A una marcha Que donde están Pidiendo que Todo el mundo Se le suma Allá Frente a la Casa Blanca En los próximos días Ahora En marzo Por Sobre todo Uno de los discursos El discurso principal De la jovencita Que ahora Se me escapa El nombre Ha sido utilizado Hasta Como uno De los caricaturistas Más famosos De Estados Unidos Y la ha utilizado En todos los medios De comunicación Promoviendo Esta acción De estos jovencitos Que se han solidarizado Que dicen Que pudieron ser ellos Y algunos adultos Que fueron a respaldarle Y decirle Ahí pudo haber estado Un hijo mío muerto Entonces Hora ya De que se analice Que se le busquen Soluciones Definitivas Al problema De las armas En los Estados Unidos Porque Nos vamos a quedar La sociedad Estadounidense Se va a quedar Sin hijos Porque no le den Seguimiento A una persona Con problemas De salud Y que como El problema Es que en el mundo Entero hay mucha gente Con problemas De salud Y no anda Matando a otros ¿Por qué este mata? Porque tiene la facilidad De conseguir un arma Más fácil Que ir a comprar Una botellita de agua En un supermercado Porque están libres Porque usted la puede comprar De alta Estas armas de fuego De guerra ¿Cómo que le llaman? Alto calibre De armas de guerras Que son vendidas Como pan caliente En cualquier sitio En Estados Unidos Tres días después Entonces porque no me digan Él tenía problemas De salud Entonces el FBI No atendió el llamado Que se hizo en un tiempo Que se alertó Si es verdad Hubo una negligencia Pero no se justifica Si él decía La jovencita En su discurso Si hubiese tenido Un cuchillo No mata A 17 personas Es que al tener Un arma de fuego De esa categoría Entonces Poca gente Mató lamentablemente Entonces esto Debe parar Hay que poner atención Y esos compromisos Políticos Con la sociedad De Rifler Ojalá Un día El presidente Recapacite Y diga Ya alto Y ponga reglas Fuertes Para que no sigan Adquiriendo los niños Las armas de fuego Y acabando con la vida De muchos Y la de ellos Tres días después De la matanza Una feria de armas En el mismo Florida Eso es una galleta Eso es decir Nosotros hacemos Lo que nos dé la gana Aquí Así no se puede De mañana La la la